Do something for myself Es una de las 190 producciones realizadas en 2021 en Tenerife. Han generado algo más de 58 millones de euros. Eso se traduce en más de 8.500 empleos. Indica la potencia de Tenerife como plató natural, como espacio para el rodaje, pero además la potencia de Tenerife en capacidad de recuperación y de fijar a la isla internacionalmente. Publicidad, series de televisión o largometrajes, un amplio catálogo de trabajos que han encontrado en Tenerife el plató natural perfecto. Este 2022 sigue en la senda del pasado año. 2022 ha comenzado con buenos indicadores, como 2021, como poco. Y como ya hemos visto algunos ejemplos, con rodajes publicitarios, como pueden ser desde el ámbito internacional con la cantante Dua Lipa para Yves Saint Laurent o concesiones fotográficas, especialmente en el ámbito de la moda. La Tenerife Phil Commission seguirá trabajando en el impulso y la consolidación de la isla como destino de rodajes audiovisuales. No estoy enojando ahora.